Bienvenidos a Single Cuber y con nosotros tenemos una Sharpa, la Inferno 72. Está desarrollada por Marcio y Felipe Toledo. Ahora os cuento todo lo necesario. Ganadora del Staff in the Dark del 2021, desarrollada para Felipe Toledo para la prueba del CT del Rancho de Kelly Slater, con la conclusión de que Felipe Toledo gana esa prueba gracias a esta tabla. Se pone en contacto con el Shaper con Marcio, revista Staff Magazine, se pone en contacto con Marcio debido a que desarrolla una tabla concreta para poder participar o para que participe en el Staff in the Dark. Gana el Staff in the Dark y nos lanza esta maravilla de tabla. Es una tabla desarrollada a partir de la Disco Inferno, tabla que yo tengo, una tabla que me encanta, me va en condiciones desde pequeñas a medianas. Ya cuando la ola ya lleva mucha velocidad, se embala mucho y hay que frenarla y cuesta. Por lo cual, buscaban algo más polivalente, algo para el día a día, algo que valiera para muchas condiciones y lo que han hecho es modificar la tabla, sobre todo en el nose y en el botón, metiéndole más rocker para que tenga una mejor entrada en olas que tenga cierta curvatura. Es una tabla que tiene un simple cóncavo hasta la zona, mira, por aquí más o menos, hasta la zona de las quillas que va entrando un doble cóncavo bastante profundo y luego ya plana en el doble cóncavo en la salida. Cuenta con unos cantos medios-bajos y lo que buscan efectivamente con todos estos detalles es conseguir una tabla polivalente que nos valga para muchas condiciones, olas de playa, olas de tubo y demás. Es decir, ¿quiero solo una tabla? Es una tabla perfecta. Tiene unas aristas bien remarcadas, rebaja mucho en la zona final de la tabla, que esto a mí me encanta en todas las marcas que lo hacen, no todas hacen esto, no bajan los cantos tanto. Sí que es cierto que es un squash lo que sería el botón, pero tirando a ROM, es decir, está como muy recogidito, es muy cortito y está ciertamente redondeado. Es una tabla que a mí me motiva, yo es que cada vez que la cojo en la mano, la quiero tener. Es que esto y la tripping hull que la tengo aquí, tienen que caer, tienen que caer, pero antes tienen que salir otra revios. Como siempre, es hora de despedirse y dejar nuestro rincón dulce, el Candy Corner. Así que suscribiros, dejar un comentario que vuestro conocimiento también nutre al resto de la comunidad surfera y hasta otra chicos.